Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa' que no sepan en cual de ellas se va el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volao gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando a tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un portal es de ser un trago para olvidar el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar un coche pasa muy despacito por la avenida no tiene marcas pero estos saben que es policía Pedro Navarra las manos siempre dentro del gabán mira y sonríe el diente de oro vuelve a brillar mientras camina pasa la vista de esquina a esquina no se ve un alma en esta desierta toda la avenida cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navarra aprieta el puño dentro del gabán mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie y a la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la trasera va esa mujer repumpuñando pon y soplanda con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un rebol esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un treinta y ocho es mi tatuensón del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro Navarra puñal en mano se le está encima el diente de oro iba alumbrando toda la avenida y mientras reía el puñal en día sin compasión cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía esa mujer de revolver en mano y de muerte herida él le decía lo que pensaba hoy no es mi día, estoy salada pero Pedro Navarra tú estás peor, no estás en nada y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió no hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró solo un borracho con los dos muertos se tropezó coge el revólver, el puñal, los pesos y se marchó y tropezando se fue cantando desafinado el coro que a ti les traigo miró el mensaje de mi canción la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navarra mató en la esquina quien a hierro mata, a hierro termina la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay mira Pedrito jugaba fuerte pero hoy se acabó su suerte y a tu vez la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida cuando la banda y destino no lo cambias, lo has pintado si nos diste pa' partir yo, del cielo te caen los clavos la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida pero la baja mazón de esquina quien a hierro mata, a hierro termina la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios